También tenemos con nosotros al licenciado experto en imagen, Rudy Olipse, realizando estudios, refe. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo vas a poner? Lo voy a poner donde tú lo presentas. Después de muchísimas gracias a él, también tenemos, ok. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Quisiera que conversáramos sobre el tema de la importancia. Después que ella dice, muchas gracias. Porque tú lo presentas, entonces en el momento que lo presentas a él, lo voy a poner. Ah, ok, ok. Le ponen la vaina en marro con marro. Gracias, un placer estar acá. Quisiera que conversáramos sobre el tema de la importancia de la imagen. Ya tú lo editaste todo. Vamos a la parte donde sale él. Voy a buscarlo. Fíjate una cosa importante. Él, hay que hablar con él, para agarrar la forma de televisión, se agarró más de la verdad. Las empresas están bien salvadas. Ya me sacaron de la vaina. No, 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 tranquilo. No, no, tranquilo, quédense ustedes con él. No, 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 tranquilo. Quédense con el programa. Quédense con todo, quédense con todo. No te preocupes. Allá arriba hay un Dios que está viendo todo. Todas las cosas que me están haciendo. Miren, miren, miren los hermanitos divenciéndose, miren, 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 gozando de la maldad que me han hecho. También tenemos con nosotros el hermano Alfredo. Alfredo, pana, si no estuviera tan ocupado, te trajera para acá para balancear la vaina. O Alejandro, pero lo que pasa es que mis hermanos todos son estrellas. Pero no importa, vamos a buscar a alguien que me quiera, que me quiera, que me aprecie, para venir a competir con estos dos demonios. En imagen que es Rudy Olitze. Buenas tardes, miren. Vamos a traer la diabla esta de la noche para acá. Esa acaba con nosotros. Acaba con el programa y acaba con todo. ¿Qué opinas de esas mujeres que se comen un mono? No, porque, no, es que no se la imaginan. Para todos lados. Van para una oficina en mono, van para fiestas en mono. O sea, un mono para todo. Listo. En imagen que es Rudy Olitze. Buenas tardes. Para alcanzar los objetivos heredenciales de la empresa. Ahí va. En nuestro estudio se encuentra un especialista en imagen que es Rudy Olitze. Me meten y me meten como pargo. No, me meten en un memo y es pargo. Contigo desde París, María Fernanda. Esos son dos bloques, ¿no? O sea, y para más vaina me dan un sketch y es de pargo. Imagínate la vaina. Estos niagas me tienen jodido, de verdad. ¿Qué hora es? Porque tenemos que llamar para lo que va a ser público. Son las 2 y 22, papá. Para ti. Seguimos en gerencia para todos. Ya tenemos ese primer bloque editado. Yo voy a apagar la cámara.